¡Ay Dios mío! ¡Cuídame a la vieja isla! ¡Protégela, protégela! Valle Dupar, cuna de un lindo folclor, que llegó en el corazón, y quiero tanto Dios bendiga el acordeón, que bendiga este folclor Mi vallenato, donde quiera vaya usted, lo escuchará por doquier Y eso nos llena de orgullo, a lejos puede estar bien Si lo que comenzó a hacer, hoy se escucha en todo el mundo Le agradezco a Dios que me hizo un ser, hijo de este folclor Y es por eso que siempre lo defenderé, con orgullo y valor Hace diez años que comencé, y gustó mi acordeón Desde entonces he tenido muchos trapiés Pero vean que aquí estoy, entregándole lo mejor que yo puedo hacer Con mi humilde talento, diciéndole cuánto los quiero Y cuánto me hacen feliz, con ese apoyo que ha sido tan bueno Me han dado fuerza para seguir, y sobreponerme a los tropiezos Que en mi carrera yo conseguí Por eso a Dios le agradeceré, le agradeceré La fortaleza, que me dio pa' poder sostener Este grupo que conocen bien No he perdido la fuerza, porque cuando la he querido perder Dios desde el cielo me apoya, me alienta Y eso es lo que siempre me hace estar bien Parado en esta difícil carrera Valledupar, tú que me viste nacer Tú que me viste crecer Desde muy niño Y me apoyaste también Para darme a conocer Con el nombre del diablito Les agradezco el favor Porque lo que ahora yo soy Eso se los debo a ustedes Y se los juro por Dios Que mucho los quiero yo Y mis palabras no mienten Yo no hubiera podido ganar El festival va llenando Si ustedes no me hubieran querido apoyar No lo hubiera logrado Por eso no tendré Cómo pagar Todo lo que me han dado Gracias a ustedes yo me pude superar Y mi vida ha cambiado Hoy recuerdo Cuando grabé Mi primer long play Que me apoyaron en grande Al lado de Miguel Morales Que lo quieren lo mismo que a mí Y yo también lo quiero bastante Porque con él fue el que yo surgí Y también sentí un dolor muy grande Cuando Miguel se apartó de mí Pero Dios Él siempre me ve Él siempre me ve Él siempre me apoya Después me mandó a Jesús Manuel Y grabamos tres buenos long play Y mi acordeón dejo sola Pero mi Dios siempre me ha de querer Y me ha mandado a Alexander ahora Les pido que me lo quieran también Para llenar mi carrera de gloria Con Pérez Valde de Springer Y Lucho Romero Muchas gracias